Pronto el aire ríe en tu interior Las paredes cambian de color Un silencio, la mejor canción Tan intenso, tan libre amor Y me quedo ahí Beso del frenesí No me quiero oír Así No lo tornas hoy En mis labios hoy ¿Para quién vestimos? ¿Para qué? Me preguntabas descubriente Voy oír Y me quedo ahí Latiendo hasta fluir Un nuevo matiz Así Como un caballo En tus labios hoy En tus labios hoy En tus labios hoy ¡Suscríbete al canal!